Bueno, de verdad es que es un gusto platicar con Héctor López Antillana, siempre, pero ahora particularmente. ¿Cómo estás Héctor? Bien, Arnoldo, con el gusto de saludarte y gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio. Presidente Municipal de León, bueno, pues el 25% de la población del Estado, quizás de la actividad económica, mucho aporta León a lo que escuchamos el día de hoy en el informe de Miguel Márquez, Héctor. Sí, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad que me brindas, Arnoldo, para compartir la principal reflexión que más de venir a escuchar los resultados, vine a escuchar con mucha atención las políticas que se estarán generando desde el gobierno del Estado para los próximos tres años. Es decir, vine con un espíritu de ver hacia adelante, con la idea de poder hacer el alineamiento de los esfuerzos entre el gobernador Márquez y un servidor para poder acelerar y generar más rápido los beneficios para los leoneses y los guanajuatenses. Bueno, digo, y platicas mucho, el gobernador Márquez y tú, su colaborador fue su compañero de gabinete. ¿Por qué León se desalineó al principio en el tema, digo, y no solo es el gobierno del PRI, de ser la locomotora que necesitaba Guanajuato en el tema, por ejemplo, del desarrollo industrial, Héctor? Yo creo que es producto de la enorme pluralidad que existe en León. Yo me he permitido compartir reflexiones con los diferentes grupos sociales de nuestro municipio, que León es reflejo de los diferentes intereses fuertes que hay en la ciudad y que cada uno de ellos estaba tratando de dibujar la ciudad de acuerdo a su propia visión, visión particular. Y esto ha provocado, digamos, un desdibujamiento de la imagen integral en todos los aspectos, en su urbanismo, en su movilidad, en su economía. Los parques industriales, ¿no? A los que llegan tarde. El reto entonces de León es generar un proyecto unificado de visión de ciudad que amalgame y que integre esta enorme riqueza que tenemos en nuestra pluralidad y la diversidad y es el trabajo político que hay que hacer. Van en esa línea. Estamos muy fuerte en esa parte. De Santana del Conde y de Michelin, que yo sé que luego hay que guardar muchos secretos, pero es una cuestión que puede ser un antes y un después, ¿no? Sí, va a ser un antes y un después. Para compartirlo ahorita, resguardando la confidencialidad, el proyecto va muy bien. Sigue sólido y en fechas próximas con el gobernador y con los inversionistas, que son ellos los que deciden cómo y cuándo hacer el anuncio, podremos estar rindiendo cuentas claras a los leoneses y a los guanajuatenses. Un tema que preocupa muchísimo, Héctor, que tiene que ver con los tres niveles de gobierno, es la cuestión de la conectividad. Esas salidas y entradas de León, donde ya vemos la luz al final del túnel, pero faltan los últimos metros para concretar muchas cosas, como en la carretera León-Salamanca o el distribuidor vial que te heredaron, o incluso el eje metropolitano, ese todavía más rezagado. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué pasaría este año, 2016? Muy positivo, muy positivo, Arnoldo, porque otra vez estamos haciendo un alineamiento de las políticas estatales con las municipales y también buscando la coordinación con la federación. Los leoneses saben que el proyecto del eje metropolitano continuará. Tuvimos el gobernador y yo una reunión en estos días con los propietarios de la tierra, llamando a la motivación a buscar el beneficio de ganar, ganar para todas las partes, de tal forma que el eje metropolitano inicie su construcción en este año 2016. Saliste en contexto de esta reunión. Sí, en contexto de esta reunión. En este mismo año terminaremos de conectar la carretera León-Salamanca para conectarla con el Timoteo Lozano y con el Boulevard Delta. Ahí ya es un tema que tenemos en manos el municipio, en donde el municipio se ha sumado haciendo una liberación de afectaciones en el último tramo que nos faltaba. Las cosas están bien, el concesionario ya está de acuerdo. SCT nos ha dado la autorización, de tal forma que nuevamente en este año podríamos ya tener hecha realidad la conexión del poquito menos de un kilómetro que le falta a la carretera León-Salamanca para conectarla al Timoteo Lozano y entroncarla al Boulevard Delta. El tema de la conectividad regional es estratégico para León. León es un centro regional de servicios, de comercio, de educación, de salud y por lo tanto el futuro del desarrollo de León y aprovechar toda esta infraestructura depende en gran medida de que facilitemos esta conectividad regional. De otra manera estaríamos entrando en un proceso de retroceso. ¿Dónde enfocas los mayores retos de la administración? En el tema de la gran desigualdad que existe en León. El León es una ciudad muy próspera, con grandes potencialidades económicas pero al mismo tiempo tenemos 300 mil leoneses viviendo en 8 polígonos de pobreza y lo que genera gran tensión social es esta desigualdad. Es una desigualdad, diríamos un tercio de la población tienen grandes carencias sociales. Por lo tanto si queremos mejorar la competitividad de la ciudad, si queremos tener este potencial de toda esta gente que puede incorporarse a la economía, que puede incorporarse con mucho éxito a fortalecer las vocaciones de León, necesitamos darle la oportunidad de acceder a esto. Es liberar el potencial de León y ese potencial de León están en esos 300 mil leoneses. ¿Y ahí alineadas las políticas federales, estatales y municipales? Definitivamente, están muy focalizadas, por eso me dio mucho gusto escuchar la política del gobernador atendiendo y focalizando los esfuerzos al tema social y en este caso León está puesto para contribuir a esta política haciendo sinergia y favorecer a los leoneses y a los guanajuatenses. Héctor, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Nos vemos pronto, con más calma. Por favor de Dios, mi querido Arnoldo. Por el favor de Dios aquí también, gente, esperándote, pero ya seguiremos platicando de estos temas. Gracias por la oportunidad y un gusto saludarte. El alcalde de León, Héctor López Santillana. Yo voy a continuar con entrevistas.